Conoce la fascinante historia de personas como tú, como yo, que vivieron al estilo de Jesús y transformaron sus vidas. Bienvenido al Catálogo Divino Cuarta temporada Un saludo fraterno con mucha alegría para todos los oyentes del Catálogo Divino, que dejan estos minuticos para escuchar la belleza de la santidad en vidas reales. La bendición de ser cuidados y amados por Dios, que reflejaban los santos, no era solo para ellos. Todos nosotros somos benditos y amados por Dios, y estamos llamados a experimentar la paz y el gozo de tener en nuestros corazones la gracia. Los santos tenían este mensaje a flor de labios para los demás, pero curiosamente para muchos quedó más el recuerdo de sus penitencias, de su resignación, de cómo los perseguían, y no de esa parte maravillosa de su vida de ser conscientes del fiel amor de Dios. La cruz es la mayor prueba de ese amor divino, incondicional y total. Y en Colombia se celebra en este día 3 de mayo, la exaltación de este misterioso signo de salvación para nosotros. En nuestro Catálogo Divino ya meditamos en esta bella celebración en la segunda temporada, por ello los invitamos a conocer la vida de otros santos que también hoy se recuerdan. Además de la exaltación de la Santa Cruz en Colombia, se recuerdan a los santos Felipe y Santiago Apóstoles, Santos Ebencio Alejandro y Teódulo Mártires, San Juvenal de Narni, Obispo, San Conleto, Obispo, San Pedro de Arbo, Obispo, San Ansfrido, Obispo, San Teodosio de Peserx, Abad, San Estanislao Kajimierzchik, Presbítero, Santos Timoteo y Maura, Esposos y Mártires, Santa Violeta de Verona, Virgen y Mártir, Beata Emilia Viquieri, Virgen, Beato Eduardo José Rosas, Obispo, y la Beata María Leónia Paradis, Virgen y Fundadora. En este día, conozcamos a un sacerdote para quien su vida fue una lucha por ser santo, mientras que para la gente era un ejemplo de santo caminante por las tierras de su amada Polonia. Se trata de San Estanislao Kajimierzchik. Su nombre era Luis Soltis. Nació en 1433 en Kajimierz, Polonia. Se cuenta que nació luego de muchos años de matrimonio de sus padres, quienes oraron fervientemente para que Dios les concediera esa bendición. Otra fuente biográfica dice que fue bautizado como Estanislao, debido a que nació el día del traslado de las reliquias del santo obispo y mártir Estanislado de Cracovia. Sus padres, profundamente católicos, llamados Masíac y Haddiga, lo educaron fervorosamente en la fe. Masíac era tejedor y fue presidente de juzgado y tribunales municipales. Haddiga, su mamá, era una persona muy involucrada con su parroquia de Corpus Christi y pertenecía a la Congregación del Santísimo Sacramento, una agrupación piadosa que propagaba la devoción eucarística y mariana. Fue ella la que le infundió al niño una profunda devoción a la Madre de Dios y lo llevaba con frecuencia a los oficios religiosos. Siendo ya un joven, en 1450 inició sus estudios en el Instituto Artsium, que servía de preparatorio para los estudios universitarios. Luis, dedicado a sus estudios, llegó a doctorarse en Teología y Filosofía en la Universidad de Hagiago, en Cracovia, Polonia. Aunque Estanislado fue excelente estudiante, sus biógrafos dicen que alcanzó el mayor grado en sus aptitudes en el servicio a la Madre de Dios. Decidido a consagrarse a Dios contando con 23 años, ingresó a la Orden de los Canólicos Regulares Lateranenses en 1456, tomando el nombre religioso de Estanislao. En la escuela de esta congregación, Estanislao había realizado su primera formación. Siendo novicio, se distinguió por su gran modestia, humildad y su disposición al servicio. Estanislao era de carácter modesto y trabajador, riguroso en su guarda del silencio, centrándose en meditar sobre temáticas divinas. Entre sus hermanos, Estanislao no mostraba ningún signo de vanidad o soberbia por ser mayor y poseer una mejor formación. Su espiritualidad estaba centrada en la Eucaristía y su apostolado se centró en el cuidado de los enfermos y los pobres. Fue un religioso observante de la regla, muy riguroso consigo mismo, pero de una gran calidad para con los pobres e indigentes. Era un gran devoto de la pasión del Señor y de la Virgen María. Luego de vivir la etapa del noviciado, profesó los votos religiosos y recibió las sagradas órdenes. Según la costumbre vigente en este convento, el sacerdote recién ordenado se preparaba durante un periodo de cinco años para asumir sus obligaciones pastorales. Durante esta etapa, probablemente permaneció en el Escriptorium Monástico donde su conocimiento de latín le hubiera permitido ser un valioso colaborador. Entre el pueblo polaco fue reconocido como un gran predicador y confesor. Estanislao llegó a ser vice prior, prior y maestro de novicios en su monasterio. Como formador dicen que desempeñó su labor con gran alegría y responsabilidad, igualmente con sensatez y respeto hacia sus hermanos menores, quienes lo admiraban por su íntegro ejemplo. También fue un brillante profesor de filosofía y teología, y además profesor en la escuela adjunta que regentaba su orden. Se sabe que Estanislao fue amigo de San Juan de Canti. Sus biógrafos coinciden en afirmar la gran importancia que tenía para Estanislao la vivencia de la misa diaria, con la cual empezaba su día fervorosamente. Cuentan que Estanislao cada viernes acostumbraba a ir a la iglesia ubicada en Escalca, y una vez allí encomendarse pidiendo la protección de la Virgen María y de su patrón, San Estanislao. Una vez, mientras rezaba, vio de repente como si la bóveda de la iglesia se moviera, iluminándose celestialmente. Allí se presentó la Santísima Virgen con el niño Jesús en sus brazos, acompañada por San Estanislao y un gran saquito de ángeles, y le dijo. Me alegra, hijo mío, San Estanislao, de que tú y San Estanislao, el patrón tuyo, me profesen esta veneración de forma tan perenne. Por esta razón te digo que seas valiente en todos tus actos, manteniéndote siempre firme, ya que te encontrarás con el anhelado premio de los cielos con todos los santos. Al mismo tiempo que se admiró Estanislao, su corazón se llenó de apacible felicidad y dijo. ¿Por qué ha venido a mí la Madre de Dios y Madre mía? Este suceso está registrado por todos los biógrafos de Estanislao en los cuadros del Santo. El padre Estanislao no halagaba a los ricos, y rehuía del trato preferente que comúnmente los fieles dan a los sacerdotes. Durante el tiempo de cuaresma solía dar la mayoría de sus alimentos a los pobres, contentándose con una cantidad muy modesta, y velando todas las noches entre rezos. Era tan bondadoso y prudente que su recuerdo de persona modesta y sencilla no despertaba la envidia de sus conciudadanos. Tal como le ha sucedido a muchos santos, la gente que lo conocía lo consideraba un santo en vida, mientras el padre Estanislao veía su propia vida como una lucha constante por alcanzar la santidad. Las prácticas ascéticas del santo empezaron a agotar sus fuerzas físicas, y Estanislao empezó a ver disminuirse su salud sin signos de recuperación. Sin embargo, su fe nunca disminuyó. Estanislao falleció el 3 de mayo de 1489 en su población natal de Caximierz, cuando tenía 55 años. Apenas falleció, empezó a recibir la devoción del pueblo. Se cuenta que en el primer año de su fallecimiento se contabilizaron 176 milagros por su intercesión, y esto motivó a trasladar sus restos a un lugar especial de veneración. Su cuerpo se encuentra en la Basílica del Corpus Christi de Cracovia. Fue beatificado por San Juan Pablo II en 1993. Y el Pontífice Benedicto XVI lo canonizó en el año 2010. Oremos con el gran amor de Estanislao a Jesús Eucaristía con este fragmento de una oración de San Juan Pablo II. Señor Jesús, nos presentamos ante ti sabiendo que nos llamas y que nos amas tal como somos. Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Hijo de Dios. Tu presencia en la Eucaristía ha comenzado con el sacrificio de la última cena y continúa como comunión y donación de todo lo que eres. Aumenta nuestra fe. Por medio de ti y en el Espíritu Santo que nos comunicas, queremos llegar al Padre para decirle nuestro sí unido al tuyo. Contigo ya podemos decir Padre Nuestro. Amén. Estanislao es recordado por ser profundamente eucarístico. ¿Y qué es ser eucarístico? Además de ser consciente del hecho de que Jesús está vivo y presente en la forma consagrada, un alma eucarística ya no le pertenece al mundo, sino que desea permanecer con todas sus fuerzas en la gracia de Dios, es decir, en una permanente unión con Dios. Un alma eucarística busca a Jesús Eucaristía en el silencio amoroso de la adoración, y en la escucha su palabra contenida en la Sagrada Escritura y darlo a conocer. Un alma eucarística está al tanto del mayor deseo de Jesús, que todos seamos uno como el Padre y Él son uno, y se esfuerza en construir comunión con sus hermanos. Estamos llamados a ser verdaderas almas eucarísticas. San Estanislao Kachimierzchik, ruega por nosotros.